Hola amigos, ¿qué tal? Este quien les habla es DJ Toto de Kepa Changa y los invitamos a que asistan a la sana diversión de todos los amigos sonideros. Apoyen el movimiento sonidero, sea en tu calle, sea un lugar público, donde tú asistas, diviértete, cero droga, cero violencia. Apoya el movimiento sonidero, con todos, diviértete.